Señoras y señores Como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven dime ahora, decide ya Cual de nosotros, con quien te vas Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno, dígale Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime la heredad, decide ya Cual de nosotros, con quien te vas Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento mami Tú necesitas esto en tu vida Hay que envidia Señoras y señores, no lo tiene nadie How can a king feel you? Siete mujeres en el mundo para cada hombre Pero esta noche para especiales coge una Eh, eh, eh Música 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 Y si ella quiere sandunga, sandunga le daré Bien volteada y pegada a la pared Y si ella quiere sandunga, sandunga le daré Vengo pa' una, pa' dos y pa' tres Pero mira cómo se motiva cuando le meto en carima Cantando, bailando, perreando, huele la pista en la asesina Ella me esculea como en el party de marquesina Me trepa en la piernita y se le olvida lo de fin Y rapa, tapa, tam, pa, muévelo, báilalo Señale a Jamcha que tú eres la matadora Y rapa, tapa, tam, pa, muévelo, báilalo Al que está vivo y perreándote tú ¿Dónde estás? Hola, ya le aquí ¿Dónde estás? Vamos a ver aquí ¿Dónde estás? Hola, ya le aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, ya le aquí ¿Dónde estás? La mujer es aquí ¿Dónde estás? Hola, ya le aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ella se llama Melisa, es Prima Elisa Me la llevo en jada para una caja de pizza B-Boy y Jopito saco la visa Y para una capotea le compro una camisa Hace calor, quítate todo Te puesta la pizza, ella quiere un motor, oh Hace calor, quítate todo Te puesta la pizza, ella quiere un motor, oh Tengo pa' una, pa' dos y pa' tres Tengo pa' una, pa' dos y pa' tres Te puesta la pizza, ella quiere un motor, oh Tengo pa' una, pa' dos y pa' tres Tengo pa' una, pa' dos y pa' tres Te puesta la pizza, ella quiere un motor, oh Tengo pa' dos y pa' tres La mujer es aquí Toda la yale 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 es aquí Jamshah Al buquí puerco Por la verdadera vieja escuela Big boy Hoy está con vista muy fuerte Hoy se va a hacer Que le gusta el closet Hoy se ve Hoy se ve Viva el perro lion Oye, una escuela no es escuela Si un maestro Y aquí están los maños De la nueva y de la vieja Ya, ya Porque me di cuenta que no me contiene Porque no sabe lo que tiene Metiste en las patas tuyas Ya fue tu gata Está contigo loca por bajar pa' casa Si yo fuera tú Que soy sincero Le corto la luz La freno Coel el celu Órale, ma' enombra Me está persiguiendo Por más que me esconda Que se tranquilice La quise Se enfangó Pero no lo admite Hoy trata de manipular Diciendo cosas pa' que piense Dice que no voy a encontrar Un amor que está permanente Te cojo mal y te voy a viajar Porque alante vive mucha gente Privado no venga a llamar Y te lo que me compromete Y te lo que me compromete Es el zapatito roto Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Que me lo quito Me lo quito Y no me lo pongo Lágrimas escondo El mundo es redondo Que yo me he levantado de boquete Mucho más hondo Rapido me respongo Mi tiempo no pospongo Y vamos pa' la calle Pa' la calle con el combo Que tú me tires a piedra Y yo con flores te respondo Pa' enterrarte en el fondo Contigo muro y solo Que tú pasas de moda Ya yo tengo un nuevo polvo Pa' qué amarrarme Si mi estilo siempre ha sido porno Nunca me conformo No aguanto soporno Pero si me enamoro De seguro me comporto Si pelea mucho De una a la corto Si la pillo mal Vaya rebuscándome el teléfono Si pelea mucho De una a la corto Si tengo una amiga Ella piensa que le me... Si pelea mucho De una a la corto Si discutiéndome Se la vuelve fuerte respeto Si pelea mucho De una a la corto Si la veo farranduleando mucho Por Twitter y Facebook Si pelea mucho De una a la corto Tú te equivocas Cuando llegas a la disco Pero el mundo es un paraleza Con tus ojos de rockera Los hechizas Los hombres con la cara De mamá o te calza risa Chequeé el P.I.P. No me veis y te me pisa ¿Qué es lo que tú sabes? Como soy mamá Con tu cabrera andocarte En tu camino Con tu cabrera Y después de irarte A ver lo que necesitas Se quemarte No sabes lo que contar Sin explorarme Y paso por la barra Y pido una botella En la disco Está llena de mujeres solteras Mirando Modelando Y tú en la tuya esperando Y paso por la barra Y pido una botella En la disco Está llena de mujeres solteras Mirando Modelando Y tú en la tuya esperando Soy el que te prende Te pone caliente Con tus ojos te despisto Imaginando yo contigo Soy el que te prende Te pone caliente Con tus ojos te despisto Imaginando yo contigo Ok baby Llevamos mucho tiempo Y nos vamos Digamos Que te voy a llevar Y arrancamos Donde tú quieras Vamos y nos matamos Empezamos de día Y terminamos de noche Como soñamos Si quieres enseñar Lo que tú darnos Lo pienses Aquí no procede Espero la pense Don Evo me frontea De Toyota Tercel Y le paso por Alán Con la poncha En color Llega ese disco Buscando donde estoy Por qué Y si no me ve Ella agarre a ser Rápido me testea Para ver Qué vamos a hacer Quítate tranquila No te desesperes Que voy de camino Mami espera que yo llegue Y si no me ves Ven y agarre a ser Rápido me testea Para ver Que nuestros corazones Que salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Entre tú y yo Hasta diciembre El tiempo De tenerle acción A nuestra relación El que ha llegado En un centro Por querer afilar Y compartir un poco Te juro que yo haría Lo que sea Y porque sea igual Todo lo que vivimos Tú y yo No haría lo que fuera Será mejor Corruptar ahora Que esta pierna solución Porque llegar al punto De tratarnos mal Sería lo peor El idio que vivimos Ya no queda nada Y yo Veo pasar el tiempo Los recuerdos tan hermosos Que tengo junto a ti Me están matando Por ser Amor Amor Ponle un pico más A esta relación Que nuestros corazones Que salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó el amor Ponle un pico más A esta relación Que nuestros corazones Que salgan de esta prisión Se acabó el amor Un tímpano de hielo Es lo que hay en la cama El fuego del placer Se le apagó la llama Ya tú no me quieres Ya tú no me amas Ya no me testeas Ni me llamas No sé lo que pasó Si me tenías loco Ahora todo es diferente Cuando te toco Nuestra relación Es un barco a la derriba Cuando no soy yo Eres tú la que me esquiva Se acabó el amor Voy a saber Voy a saber Voy a saber Ponle un pico más A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó el amor Ponle un pico más A esta relación Ay, señores No lo quiere nadie Nuestro corazón De este Salgan de esta prisión Se soltaron los caballos Ay, ay Ay, ay A caballito de palo A caballito de palo Madera que me dio palo Y palo me dio palito Mira cómo me he quedado Montao en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Esto es merengue Y esto es Joseph Fonseca Mira como brinca el caballito, mira como brinca, mira como brinca A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Y ya llegó, el pudor delo, y ya llegó, el pudor delo A caballito de palo, a caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Al curandero, ¿quién llegó? Al curandero Yo soy la cura, a todos los cueros Yo soy la cura, a todos los cueros ¿Quién llegó? Al curandero ¿Quién yo soy? Al curandero Si tu cuero forma brite, poco tromotete Si tu cuero forma brite, poco tromotete No coja lucha, empaca y vete No coja lucha, empaca y vete Si tu cuero te aprieta, deja la dieta Si tu cuero te aprieta, deja la dieta Si andas sueltas, pon la dieta Si andas sueltas, pon la dieta Bueno, papi, ya que estamos hablando del cuero de la correa No me restes los pantalones, que nos vamos pa'l mambo ¿Oíste? ¿Pero y de qué de lo que tú te crees que yo estaba hablando? Valorazo Aguanta el mambo Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Agarra Cintura, cintura, cintura Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Yo te lo dije Yo te lo dije, que te agarraron duro Que de ese caballito se cayó Superman, papa Sencillo Cinco torres, que nosotros no campeamos de eso aquí Nosotros somos los que le quitamos la capa a Superman Pa' volar acá arriba te hace falta Y es privado Tú sabes Pa' dominicanas Vámonos, ¿eh? Ah, pero hoy te va a quitar Si ese santo está encendido Meyo, lo que damos es miedo Yo soy la cura, de todo lo cuero Yo soy la cura, che, de todo lo cuero ¿Quién llegó? El curandero ¿Quién llegó? El curandero Yo soy la cura, de todo lo cuero Yo soy la cura, de todo lo cuero ¿Quién llegó? El curandero ¿Quién llegó? El curandero Bueno, doñita, sé que las hierbas es medicinal Y que llegamos los médicos, brujos